Buenos días chavalones, son las 11 y media y parece que son como las 8 de la mañana Pues les cuento que el día de hoy está llueve y llueve y llueve Oh my god, me está haciendo mucho aire, mucho aire Hoy es la boda de mi prima Ups, ya estoy subiendo el vlog, lo edito ahorita porque anoche me fui a acostar con Lexini Pero ahorita va a venir mi mamá, va a venir este para que la maquille Porque ella va a ser madrina y pues me dijo que si la podía maquillar Así que hoy la voy a maquillar y ya cuando llegue a ella la maquillo No sé cómo la voy a maquillar a ella todavía porque dice que a ella le gustan mucho los colores grises y así plateados Así que vamos a ver Y pues sí, ya después me voy a empezar a hablar yo Miren quién tiene, quién tiene cómo se llama gripa Mi mochito Mi papi le están limpiendo sus moquitos Mi mochito Mami Mi corazón Mochito Mi mochito Está todo así como que tranquila Hola mami Mira, mira cómo le gusta Mira acá Mira, eh Ocha Espérate no, hija Mira 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 ¿Lo quiere? Puebla su pelotita Ya quiere empezar a agarrar la pelotita a las otras chiquitas Ahorita, bueno, ahorita le vamos a poner la pelotita a la otra Y allá está donde estamos con las chiquitas Papi, papi Esa pelotita le encanta Yo no sé por qué No sé por el ruido, el color, no sé qué Voy a hacer las manos A ver, agárralo mami Agárralo Sí, agárralo Agárralo con otra mami A ver La quiere agarrar pero no sabe cómo jugarla Porque con esta le puede meter sus deditos Y esa le hace más fácil esa que la otra Y antes no la podía agarrar esa, ¿te acuerdas? Está a la boca Y les cuento, tiene un poquito de gripe ella Y le hemos estado sacando sus deditos Estamos despiertos prácticamente Desde que era desde las 7 ¿Como las 5? No A las 6 me levanté a darle a comer Pero me volví a dormir yo Y también tú Como a las, desde las 7 Dormimos, despertábamos, dormimos Pero en sí, pues no Lo bueno es que en la noche sí dormía Porque yo estaba preocupado que no pueda dormir Ya De que no podía respirar o así No, mami Pero aquí estaba papi, mami Pa' cuidarla Sí Así que pues Ahorita les digo Va a venir mi mamá La voy a maquillar Y así me voy a empezar a arreglar yo La misa es a las 3 de la tarde Así que sí tenemos suficiente tiempo Pero pues todos modos Tengo que apurar, güey Pasan los Padrinos de lazo Este lazo Simboliza la unión Significa la unión de la pareja Y el amor Que lo mantendrán juntos Unidos Para toda la vida Ya salimos de la misa También sí De la ceremonia Este Vamos a ahorita Me pueden ver Otrago aretes Trae aretes Y cerrato Me los sube a quitar Porque se le cayó la palomita de atrás De uno de ellos Y no me acordaba Que los aretes necesitaban Yo ponerle otra Otra palomita Porque se le caía Pero bueno En fin Este Ahorita vamos a ir A comprarle el regalo Porque se nos hizo Súper tarde Y este Y pues sí Ahorita ya vamos para allá Lexini Pues anda aquí Y ella Hasta eso ya Está un poquito tranquila Estaba hace rato llorando Por lo mismo De que está enfadada De lo mismo De la gripa Y este Y pues sí Ahorita a ver si se queda dormida Así que Vamos ahorita a comprar el regalo Y ya Después ahí nos vamos a ir al salón Mija Mande ¿Tú crees que hoy me puedas tomar una foto De mi outfit De mi camisa y mi pantalón Como no Ok Porque siempre que me cambio Nunca me tomo foto Desde ahí nos tiene que comer ella Porque después vamos a comer nosotros Esto nos super enojamos Pero vamos a ver A ver aquí Aquí la sección de comer Ok miren Aquí mi mamá fue la que cocinó Mi mamá y mi mamá y Mimi Las dos cocinaron Así que aquí tenemos ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Michotes? 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 No sé ¿Michotes? ¿Michotes? Ah, no, pero a mí que son ¿Michotes? ¿Michotes? Arroz ¿Está bien en la isla? Arroz ¿Ya el espagueti? ¿Tortillas? ¿Ya tenemos fruta? ¿Ya tenemos fruta? ¿Y las...? ¿Cómo se llama? ¿Y las aguas? Aquí está nuestra comida Y aquí anda la Keila Y aquí estamos Ya mi mamá ya está Ya está bien ocupada Comiendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Fuertes aplausos damas y caballeros! ¡Aplausos! Aprovechando el año más Poniendo el dólar El de 10 se vale de 20, se vale de 50 Así es, cooperen, cooperen Padrinos de Limusina, Ruiz Bueno, pues primero que nada Lo único que quiero decirle yo a mi prima Y al nuevo integrante de la familia, Marvin Es que le deseo la mejor felicidad del mundo Y pues, échale muchas, muchas ganas Yo sé que eso del matrimonio puede ser a veces un tiempo difícil Pero con mucha comunicación y con mucho amor Todo se puede Así que felicidades Y que lleven amor Así es, vamos y caballeros Bueno, a la cuenta de ya me ganaron A la cuenta de tres Me ganaron el micrófono, pero bueno Puse otra volada A la cuenta de tres Todos con la copa arriba Dicen que se vale repetir No le hace, eh A la cuenta de tres y son tan amables Todos con las copas arriba Diciendo salud Una, dos, tres ¡Que vivan los novios! ¡Salud! Ni modo, la tuvimos que cambiar Porque sí, no popó Pero creo que anda más cómoda, sí Mejor ¡Vamos! ¡Vamos con la lámpara nada más Porque no va a salir más caro Una Dos Tres Señoras y señores Eso 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 Se va a dejar a ver Los que están sentados también Dos Y uno otra vez Dos Y Tres Ok, va de nuevo Una Dos Dijimos mujeres Oh, entiendo Oh, oh Por la señora Ok, ok Ya se me hizo rarito Una Dos Tres Ahora Dos Y Tres A ver ¿Qué fue bueno? Para mí ¿Qué quiere trapear? Pero no ¿Lo agarró siquiera? Yo le dije No sé dónde Porque era pila Pero ya no Bueno ¿Tras siquiera lo agarró o no lo agarró? No Yo le dije Que somos Machistas ¿Qué es lo agarró o no 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 lo ag Siempre le ha hecho rir Son las 12, casi 1 de la mañana y miren mi señorita Van a creer que no se durmió Nada más no se durmió en toda la fiesta Bueno, se durmió de ratititos, después se despertaba Pero se hizo bien tranquila ella, nada más que se hizo popó Se hizo popó y se pasó, hasta se pasó su dese Así que, ahorita tengo que lavarlo Voy a cambiarla, me la bañé Pero lo voy a poner en su pijama y hasta mañana en la noche lo voy a bañar Porque no quiero bañarla, ahorita es súper tarde Son las 2 de la mañana, casi no se me pueden ver bien Pero estoy lavando en este portave de Lexini Porque les digo que se manchó Siempre uso mi jabón, ¿qué te vas a pasar? Estaba de noche Ahorita le tocó lavar todas las mamilas Que nos llevamos Y que me la voy a comer A la mía Y esa de la mía Voy a llevar a la barrigita aquí Y también le voy a lavar su ropita Porque si se me ha hecho tantito nada más Pero el que me deje es esto Para que se seque Para que esté seco para mañana Porque No vamos a salir mañana Necesito Que esté seco Ya les cuento que ya me voy a desmaquillar Estas pestañas me lo aguantaron todo el día Y tenía miedo que no me fueran a aguantar Porque la otra vez, las otras Nada más como que no quisieron Y aguantaron todo el día Así que Son las que compré en Ebay Y esas me encantan Porque no las sientes nada pesadas Yo las, este ¿Cómo se llama? Me fascinan estas, en serio Súper Padres Que se miran Y el maquillaje igualmente Todo el día En serio Nada más que ahora pues Nada más toca desmaquillarme Que es lo más pesado del día Cuando me pongo a ver bastante maquillaje Que es Cosas de cómo se llama Desmaquillarme pues Y tarda algo de tiempo ¿Saben? Ay ¿Qué van a decir? No les platicé Bueno pues se casó Y fue mi prima Este Y Nos pasamos súper bien Súper bien en la boda Como pudieron ver Mi burrito estaba Bailé, bailé Con Con Lexani En serio que No este No pudo Mi hija tener Un mejor padre que él En serio Cómo la Cómo la quiere Cómo la cuida Cómo la Protege Que Como les he dicho muchas veces Este Esto hace que Yo lo quiera más a él Muchísimo más Que lo ame más Por Ver cómo él cuida De nuestra niña A los 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 Este Cómo la cuida Pues Así que Arrascando ya Nada más que sí Estamos cansados Me voy a lavar la cara Por lo menos ya me voy a despedir De una vez chavales Porque ya es hora Ya Nomás me voy a lavar el rostro Voy a quitarle El Lo a mis pestañas Porque no me gusta que Dejarle el pegamento Porque las vuelvo a usar Estas pestañas Las uso Bastantísimas veces Yo las saco Hasta Hasta 10 15 veces De las usadas Por lo mismo De que yo las cuido No le pongo Nada de rímel A mis Pestañas Siempre las Las cuido bastante Pues yo Así que bueno Pues por el mes Veo chavales Ya Este Como les digo No voy a alarme el rostro Y ya es hora de irme Dormir Ya es súper tarde Mañana vamos a ir a A comer con Gonzalo Con Iber Y mi primo Y pues bueno Después creo que quieren ir a la feria Pero vamos a ver A ver como está el día Pero bueno Que pasen buenas noches Y ahorita me los bendiga Que sueñen con los angelitos Espero que Se la hayan pasado muy bien El día de hoy Se han divertido súper Con nosotros En este vlog Así que que pasen buenas noches Que ahorita me los bendiga Y que sueñen con los angelitos Y primeramente Nos vemos mañana Cuídense mucho chavales Los quiero bastante Y hasta mañana Bye bye Chau Chau Chau